Majo Turner, Alejandro de Marroquín, La Saltimboca, ¿cómo les va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien ¿Cómo va? Disculpe Tomás No, pero es inevitable ¿Qué estás haciendo? Lo que pasa es que uno viene hablando desde antes Claro, y continúa Estamos... Difícil Difícil uno hablar Estamos hablando también antes de los Juegos Olímpicos De estas cuestiones exitistas que tiene mucho argentino De que si alguien nos sale entre los dos, tres primeros, es un fracasado ¿Sabés qué? Fracasado sos vos que estás sentadito ahí Comiendo maníce con una cerveza en la mano izquierda ¡Ay! Criticando con la panza al aire a esto que están compitiendo Pongamos las cosas en su justa medida, ¿no? Es así, justo, y tirándose unos erutos Por ahí te llevas medalla de plata en eruto ¿Qué sé yo? ¿Viste? Estás entre los mejores erutadores del mundo Pero en general, digo, hay que para darle contexto a cada deporte Hay que analizar de dónde viene, contra quién se compite De dónde se arranca Y en base a eso, bueno, sí se puede hacer No sé si una crítica, pero sí un comentario con respecto a cada uno de los deportes Lo digo en relación al handball que hoy ha perdido Su chance de estar entre los ocho mejores En algún punto puede ser un fracaso Porque ellos mismos se pusieron como objetivo estar entre los ocho mejores Pero bueno, esto es deporte Te agarrás un mal día y perdés un partido y chao, se acabó Va a pasar, o puede pasar algo similar con el basque Y si estamos tan mal acostumbrados que parece que si el basque sale sexto es un fracaso Bueno, el basque viene metiéndose entre los cuatro mejores desde hace muchísimo tiempo Puede pasar que alguna vez no se dé Ojo, también tiene todavía todas las chances de ser medalla Si hoy juega con Estados Unidos, vemos con quién nos queda el cruce Es deporte en definitiva, ¿no? Básicamente es esto Bueno, ¿cómo les va, chicas? ¿Bien? Muy bien, muy bien Bueno, ¿cómo andan las cosas? Las cosas están barbas Te cuento, te contamos El sábado tuvimos una función preciosa De las fulanas en transporte público Y este sábado volvemos a estar Repetimos En el mismo lugar En el mismo lugar, en la misma parada Los pasajeros que quieran subirse A Matienzo 3136 Sábado 11 de agosto A las 20 y 30 horas Y si quieren reservar Miren cómo se los digo todo 4, 5, 5, 4, 9, 2, 1, 7 Muy bien Muy bien Colegiales Los esperamos ¿Qué puso la música Lula? La Biblioneta puso Esas son las fulanas La Biblioneta va a estar en el fin de semana del Día del Niño Lo pueden buscar en www.labibioneta.com.ar La Biblioneta.com.ar Y estaremos en .yantigy.com.ar Sábado a las 3 de la tarde General Pintos 11.90 Tengo que ir ahí en la vueltita de la biblioteca madera Y el domingo en Amonite En Martínez Es un bazar lúdico En la Islao Martínez Y Arenales No lo conozco Igual la vamos a repetir la semana que viene ¿No? O no O ya es este fin Claro Es este fin No habría que repetirla Es este fin Pero cuando nos vamos Usted hasta el viernes Bueno Entonces Hagamos esto Repítanlo La Biblioneta No sé ni dónde estoy parada www.labibioneta.com.ar Ahí lo tienen todo Por si no lo recuerdan O no tienen una lapicera Justo que están con la tostada Estamos en Punto Yantigy El sábado a las 3 de la tarde Este sábado 11 Muy bien En San Fernando Y en Martínez Estamos en el bazar lúdico Amonite En la Islao Martínez Y Alvarellos Que todavía a la hora exacta no la tengo Así que El sábado Lo buscamos El domingo Ese es el domingo Eso el domingo Con la Biblioneta Que es apuntada más a chicos Claro Pero los agranderos disfrutan mucho Estamos en el festejo del día También Bueno Muy bien señoritas ¿Qué han traído por el día de hoy? Yo traje la colección Bueno Y ahí vamos Hace unos días pasé a ver a un amigo periodista Estaba tomando un té Y limpiándose las uñas Me ofreció un té Pero yo Sin pan No tomo té Vamos a buscar pan Le dije No Para nada A un enemigo le convido pan Pero a un amigo no Me dijo Mirá Y me llevó ahí cerca de una mesa Trajo una caja La abrió Definitivamente no vi nada Unos trastos Unos clavos Colitas Me comentó Diez años hace que junto Cuerditas Clavitos Trapitos Una colección memorable Tomó Todos esos Eso Los desparramó Sobre un papel ¿Ves este fósforo quemado? Este es un fósforo interesante El año pasado lo encontré En una rosca de pascuas Me atraganté Menos mal que estaba mi señora Si no todavía lo tenía en la garganta Esta, mirá Esta uña Tres años En un bizcocho Sin manos Sin pies Con uñas Este Este trapito verde Cinco años En un salchichón Comprado en una de las mejores Fiammerías de la zona Por supuesto Esta Esta cucarachita reseca Se bañaba en una sopa En el bufet de la estación Mirá este clavito En una albóndiga En el mismo bufet Esta colita de rata Y el pedacito de acero En el mismo pan Este pedacito de sardina Ahora solo espinas Lo encontró mi señora En una torta Y esta chinche Borracha en una jarra de cerveza Este pedacito de caca Casi lo trago Comiendo una empanada Todo por el estilo Lucho Admirable su colección Pesa entre Seiscientos gramos Y tres cuartos kilos Sin contar lo que Me habré tragado Por distraído Si lo cuento Quizás ando por los Tres kilos Tres kilos y medio Tomo la hoja de papel Con cuidado Miró los trastos Y lo devolvió a la caja Yo comencé a tomar mi té Pero sin pan Anton Chekhov Muy bien Muy bien La colección ¿Qué te iba a decir? Hacía me condeno ir a ese bufet A comer por las dos Pero viste que hay un poco de todo Sí, de todo Busque, busque Que debe tener algo No hay que comer No hay que comer en ese barrio Bueno Un señor vivía metido en una bolsa Que estaba dentro de una caja Que habían puesto debajo de una mesa Eso estaba en una habitación Que tenía la puerta cerrada Con ocho llaves Y veintiún candados Y esa habitación Era la más escondida De una casa Que estaba en el jardín ¿Sí? Que jamás se hubiese esperado Encontrar una habitación ahí Porque también La habían dejado crecer Plantas encima Para que nadie la pudiera ver Ese jardín estaba rodeado Por muros tan altos Que nadie Ni siquiera Se le había Le podía ocurrir En saltarlos De manera Que la única forma En llegar al jardín Era entrar Por la puerta de la calle Que era de madera Muy gruesa Y muy firme Y tenía cuatro cerraduras Una vez Uno Que cruzaba Uno a la puerta Había tantos pasillos Y habitaciones Que cualquiera Se hubiera perdido En un rato Antes de encontrar El jardín Metido en esa bolsa Que estaba Dentro de la caja Había un señor Muerto de miedo Era un señor Que había viajado mucho Por todo el mundo Había vivido Grandes aventuras Y en todas Había sido muy valiente Sin embargo Un día regresó De quien sabe dónde Pidió una bolsa Una caja Cerraduras Candados Y ordenó Que construyeran La habitación En el patio Y que dejaran Crecer plantas Sobre ella Y pidió Que una señora Le llevara La comida Para no Tener que salir Nunca Y ahí se escondió Para siempre O para casi siempre Aunque El autor Que escribe Este cuento Luis María Pesetti No se le ocurre Qué pasó Por qué Se volvió Tan asustado El hombre Tiene Muchos poderes El autor Porque puede Definir Una historia Entonces Como no sabe Qué le pasó Pero sí Da algunas posibilidades Sobre Cómo salió Y les voy a pedir ayuda Para que ustedes Elijan Lucho También La que más Le apetezca Muy bien Primera posibilidad A pesar de estar Tan escondido Oía los ruidos De la lluvia El canto De los pájaros Y el ladrido De su perro Y se preguntó ¿Quién les dará agua? ¿Quién le dará de comer? ¿Y quién cuidará De las plantas? Volver a ver Todo eso Fue más fuerte Y por eso salió Segunda posibilidad Pensó que la casa Se podía incendiar Y él tenía que salir Corriendo para salvarse Pero eso no le gustó Porque lo haría vivir Con más miedo todavía Y porque era Una hermosa casa Tercera posibilidad Alguien Que sabía Quién era Y conocía Sus aventuras Consigue entrar A pedirle ayuda No una gran ayuda Porque nunca Se hubiese atrevido Una pequeña ayuda Que él podía dar Cuarta posibilidad Un escritor Como Pesetti Se entera De su historia Y quiere escribir un libro Él siente vergüenza De atenderlo Metido en una bolsa Lo recibe todas las tardes Tomando un té en la sala Y así se acostumbra De nuevo a estar afuera El escritor Por supuesto Es una persona Muy suave Y respetuosa Si no él No hubiera aguantado Más allá De los primeros días Y última posibilidad La mujer Que le lleva la comida No es una señora Grande o vieja Es una mujer Joven y hermosa A él le llama la atención Que su voz Sea tan suave Y que jamás Le haya pedido Que salga de la bolsa Que jamás Lo haya querido convencer También le llama la atención Que nunca haya sentido Ni un reproche Ni una burla En la voz De esa mujer Un día Quiere verle la cara Y asoma su cabeza Y ella es tan tímida Como él Y pasa mucho tiempo Hasta que se hablan Más allá de los saludos Pasa otro tiempo Hasta que se hacen Grandes amigos Y él empieza A sentirse un poco Incómodo De recibirlo Metido en una bolsa Y pasa más tiempo Y pasan otras cosas ¿Qué posibilidad De final de cuento Les gusta más? Yo siempre apuesto al amor Me gusta el último El último Yo también Apuesto al amor Y Lucho también Lucho es un enamorado Un romántico Sí, bueno Ha triunfado el amor En este cuento El señor escondido De Luis María Peste Buenísimo Muy bien chicas Es un placer Como siempre Repitamos entonces El sábado ¿Dónde van a estar? Casa Matienzo Matienzo 3136 Reservas 4554 9217 Y el domingo Sábado en San Fernando Y domingo en Martínez Con la biblioneta Que pueden ver horarios Y direcciones Ahí en la página La biblioneta Punto con punto Muy bien Bueno, Majo Turner Alejandra Marroquín La sal te invoca Muchísimas gracias Buen día Buena semana Muy bien